Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis abicción Vas confiar en mí y en el mundo, dice papá Óigalo Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará jamás Cielo y tierra pasará, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame Cierra tus ojos, vamos Medite la presencia de Dios Hay algo precioso que Dios te da Recíbalo Ayúdame Señor, te lo ruego Basta llegar al final Poder, es que tu piel Viene mi luz Rol Señor, Señor, ten compasión a mí Resuelva mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión a mí Resuelva mis problemas Señor, 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 ten compasión a mí Que yo confío en ti Señor, 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 ten compasión a mí Señor, 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 ten compasión a mí Resuelva mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión a mí Señor, ten compasión a mí Que yo confío en ti Señor, ten compasión a mí Señor, ten compasión a mí Señor, ten compasión a mí Venga, hasta allá Venga, hasta allá Al final Al final ¿Puedes que te pierdas mi amor? Dígame Rope mi feliz ciudad Señor, Señor, tu incompasión de mí Resuelva mi... Señor, Señor, tu incompasión de mí Resuelva mis problemas porque yo confío en ti Señor, Señor, tu incompasión de mí Resuelva mis problemas porque yo confío en ti Señor, Señor, Señor... Señor, Señor, Señor... Señor, tu incompasión de mí Esa vida en los momentos más difíciles, en los momentos más duros que llegan a esa vida Señor, Señor... Ayúdame Señor... Ayúdame Jesús... Ayúdame, Padre... Señor... Ayúdanos, Padre... Ayúdanos, Señor... Ayúdanos, Padre... Ayúdame�, Padre... Ayúdame Jesús... Ayúdame Jesús... Ayúdame Jesús... ¡Ele es la angielos poderes! ¡Ele es la angielos poderes! ¡Ele es la angielos poderes! ¡Pero quien es felicidad! ¡Ele es la angielos poderes! ¡Ele es la angielos poderes! ¡Si, si es poderes! ¡Si, si es! ¡Si, si es! ¡Ay! ¡Pero quien es felicidad! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Ele es la angielos poderes! 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 ¡Es la angielos poderes! Si palajito temblor A la ucijo lucho am A la ucijo lucho am Si bien, si bien, si bien Si, si es poder, mi Dios 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 Si palajito temblor A la ucijo lucho am A la ucijo lucho am Si, si es poder, mi Dios 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 Se movía sobre las aguas Pero ahora Si, si es poder, mi Dios 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 Envía su poder, envía su poder, envía su poder Queremos más poder, queremos ya, 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 ya Queremos más poder, eso, 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 eso Toda debilidad se va, queremos más poder Queremos más poder, toda pereza, toda vergüenza Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Eso, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Espíritu de Dios Sáname Sáname Espíritu de Dios Sáname, 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 sáname 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 con tu poder, sáname Sáname Lléname con tu poder Lléname, lléname ... Ayúdame, ayúdame Así, 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 así se alaba Dios No le rime Dios, no le rime 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 Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ahora, 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 ahora Más, 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 más Llena, llena, llena Llena, llena, llena Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Hola, ahora Hola, ahora Hola, ahora Hola, ahora Papi En el cielo Hola, ahora Hola 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 Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Llega, 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 llega Se lo mueven, se lo mueven, se lo mueven Se lo mueven, se lo mueven, se lo mueven Se lo mueven, se lo mueven, se lo mueven Se lo mueven, se lo mueven, se lo mueven, se lo mueven ¡Gracias! ¡Recíbalo, recíbalo, 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 recíbalo Reciba, 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 reciba la gloria de Dios. Reciba, 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 reciba la gloria de Dios. ¡Gracias!